¡Los Piggy! Fresas, rosquillas, zumo de cereza ¡Oh no! Se nos ha ido a la cabeza Algo va a salir, mejor huir de aquí ¡Vaya! Estas navidades no han salido las perlas de limón que necesitábamos para nuestra fiesta de los deseos ¿Y qué vamos a hacer? El último día del año celebramos la fiesta de los deseos y comemos perlas de limón para que nuestros deseos se cumplan Los Belis dicen que las perlas de limón crecen allí donde nacen los villancicos ¡Ya, claro! ¿Y dónde nacen los villancicos? ¿Eh? ¡Escuchad! ¡Por allí está sonando uno! ¡Vamos! La música viene de Bellywood de juguete ¡Vamos a entrar! ¡El villancico suena por allí! ¡Vamos a por las perlas de limón! ¡La, la, 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 Las flores de Perlas de Limón se asustan con los sonidos fuertes y cierran sus pétalos. Pero sobre todo, no os acerquéis a oler las flores, ya que su olor provoca la risa. Y tenemos que estar en silencio. ¡Ja, ja, ja! 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 ¿Veis? ¡Silencio! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No os ríais! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Basta! ¡Basta de gritar! ¡Pues anda, Catu! ¡Mira cómo gritas! ¡Callad! ¡Que se cierran los pétalos y espantáis el villancico! ¿Lo veis? ¡Se han cerrado! ¡Ya no vamos a poder llevarnos las perlas! Bueno, ha sido sin querer. Yo lo arreglaré. Meteré un palito en el centro y seguro que se abren. ¡Anda, trae! ¡Yo lo arreglaré! ¡Así no! ¡Vais a hacer daño a la flor! ¡Hay que hacerlo con más cuidado! ¡Tú no sabes! ¡La idea del palito se había ocurrido a mí! ¡Al final lo vas a estropear y no vamos a poder hacerlo a fiesto de los deseos! ¡Genial! Ahora, además de cerradas, las flores se han marchitado. Y no hemos podido comer ni una sola perla de limón. Creo que hemos metido la pata hasta el fondo. ¡Tenéis toda la razón, Belis! Discutir y gritar no sirve para nada ni tampoco es divertido. ¡Pobrecitas flores! ¡Ellas nos dan sus frutos mágicos y nosotras vamos y los estropeamos! ¡No podemos dejar que se marchiten! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Claro, Belis! ¡El villancico! ¡Si conseguimos que el villancico suene otra vez, podemos pedir nuestros deseos ahora! ¡Eso es! Si pedimos todas que se curen las flores, seguro que Bellywood nos ayudará. ¡Sí, hagámoslo! ¡Pidamos todas el mismo deseo! ¡A la vez y muy fuerte! ¡Los pillis en Navidad! El árbol hay que montar porque la magia va a comenzar Todos los pillis a zampar y juntos celebrar Comida navideña, la tripita hay que llenar Hay muchos regalos, Bellywood, en Navidad ¡Na, na, 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 Navidad! Querido Bellywood, mis deseos son que cures a las flores de limón Que mis hermanas y yo estemos siempre juntas Y que los Bellys nos hagan reír cada vez más Querido Bellywood, mis deseos son Que cures a las flores de limón Que mis hermanas y yo no discutamos más Y que podamos jugar con los Bellys siempre Querido Bellywood, mis deseos son Que cures a las flores de limón Que podamos venir siempre al mundo de los juguetes Y que los Bellys estén siempre con nosotras Y que nos traigan la comida que ellos no pueden comer ¡Yupi! ¡Los apuntamos! Bellywood ha hecho realidad nuestro deseo ¡Gracias, florecitas! Venga, vámonos a casa que se hace tarde Y hay que celebrar la fiesta de Año Nuevo ¡Feliz Año Nuevo! ¡Gracias, florecitas! ¡Gracias!